¿Sabías que la confianza que tengas en ti mismo es lo que va a marcar el éxito en tu vida? Quiero platicarles que estoy en este momento cruzando parte del Virgin River, el río Virgen, que está en medio del Cañón del Sion en el estado de Utah, en Estados Unidos. Miren qué belleza. Y yo voy caminando a través de él. Este es un parque nacional en Estados Unidos. Y lo interesante es que este río, para algunos es un río insignificante, pues ha logrado fracturar a través de los años, de millones de años, el Cañón. De acuerdo a los geólogos, este Cañón se formó hace 158 millones de años. Y desde entonces el río lo ha fracturado y continúa haciéndolo hasta el día de hoy. Cada año dos millones de turistas llegan a este lugar. Lo interesante y lo maravilloso es de que yo nunca me imaginé que iba a poder estar en lo más profundo del Cañón. Y gracias a confiar, tener fe, creer, creer en mí, es que lo estoy logrando. He caminado alrededor ya de unas cuatro horas en medio de esto, que los invito a que vean. Maravillosísimo, simplemente sin palabras. Aquí los rayos del sol no llegan. Estamos en lo más profundo, como les digo, del Cañón. Y encontrar un rayito de sol sería casi, casi como un oasis en medio del desierto. Bueno, los invito a que tengan confianza en ustedes y que logren y cumplan todos sus propósitos. Porque sí podemos. Dios los bendiga. Gracias.